¡Suscríbete al canal! Vamos a echar primero unos tacos, unas chelas, para no verle defectos y después vemos lo que le hizo Efi detalladamente a la Jackie Chan, según la modificación. ¡Empezamos! No saben qué chingona carne, me están diciendo aparte que el guacamole es secreto en la casa, sí está bien chingón. Pequeño. Entonces ya tengo duda, no sé qué se hace en esta talla, ¿arrelar trocas o hacer carne asada? Los dos mueren chingón, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! En todas las redes sociales, por si aparte nada más comentan en Instagram o en Facebook y se les olvida el YouTube, no se la van a ganar y no estén de chillones. ¡Ey, tú dijiste! Ni madres, el que avisa no es traidor, tienen que comentar en todas las redes sociales y más en YouTube, porque aquí está el video, ¿o no, Efi? Sí, claro. Pero, a ver, hay gente muy poca, pero todavía hay algunos pendejos, que no conocen el trabajo de Efi, porque la verdad sí está muy pendejo no conocer el trabajo tan chingón que hace Efi Muñiz, pero va a ser un recorrido y para ponerles, bueno, ahorita les cuento, porque hay varias cosas que quiero decirles del trabajo de Efi. La carta de presentación. ¡Quítenme estas chingadas! El King Kong. El King Kong es la única troca mexicana que se ha exhibido en el Sema Show de Las Vegas, ¿o no, Efi? Sí, en el 2019 nos la llevamos hasta Las Vegas, se va manejando desde Ojo de Agua hasta Las Vegas. Hasta, imagínense el trayecto. Pero aparte, es su carta de presentación y no la vende tanto así que se lo han querido quitar a billetazos y no han podido, pero lo que sí pueden hacer es no un King Kong, un Kong King. Es una réplica del King Kong exactamente igualito, ¿no es así? Idéntico, idéntico, todo. Motor, todo. Motor, transmisión, rines, iguana, emblemas, todo. Claxton de tren. Claxton de tren, asientos, interior, todo lo mismo. Pero tú siempre tras... Venga, Mara. A donde vas con el King Kong, traes tu Harley ahí atrás. Sí, una moto y también la va a llevar acá. O sea, ¿le vendiste el kit con todo y moto? Todo y moto. Neta, qué bueno que no le gustó tu vieja porque también se la lleva acá. No, esa no, esa no. ¿No, esa no? No, esa no, esa no. También se la clonamos, buscamos una y la hacemos así igualita. Y como les dije, Efi se especializa en trocas antiguas y también en camiones como vivieron en el King Kong, pero no crean que por ser viejas es una troca que te va a dar lata. Lo que hace Efi es swap. ¿Qué es eso? Motores nuevos, suspensión nueva. De hecho, hace él sus propios chasises. Sí. Vengan a ver. Hace sus propios chasises. Ahí están. Doble horquilla, coilover, la bajas, la subes, reforzado y hasta con el tanque de gasolina, dirección nueva. Nada le falta la bomba de los frenos. Pero este chasís, los gringos te lo venden en 3, 4 mil dólares, cosa que Efi te va a ahorrar. Él te lo venden en mil. Pero quedan así de chingones. 500. 500. ¿Este diferencial que es Ford 9 o qué es? Sí, es una de 9 pulgadas. Exacto. Es positivo, frenos de disco, coilover, 4 link, suspensión independiente delantera. No, la barra de torsión. Entonces, esta chasera es para una troca que realmente se va a mover como coche moderno. ¿No me creen? Vean el corazón de las trocas Efi. Este motor es un Vortex, obviamente, así como sus ejercitos. Cerca de 400 caballos. Caja automática, no da lata de nada. Tú llegas y quieres una troca que se vea antigua, pero que tenga la opción que se comporte como una moderna. Ahí está. Corazón nuevo. Corazón nuevo. Transplante. Hablando de trasplantes, vamos a ver los corazones. Pásele, pásele. ¿Qué va a querer? Su Gemi 6-4, su 3-83 con doble carburador, su camaro, su motor de camaro para su troca. Este es un Coyote también. Qué maravilla. O sea, yo creo que es que este ya es multiválvula. Y obviamente... Y un 350. Oscuro, si lo quieres, pero yo prefiero que le meta ya estos inyecciones, una machia, prende el llavazo, jala. Sin problema, es algo funcional. Exacto, eso ya lo vamos a usar de pisa papeles en su escritorio. Sí, se va a separar. Vamos a ver las trocas que tiene aquí Efi, vamos para allá. Esta es una... ¿Esta es qué es? 3100, una chabro de 3149. 49. Y arriba también, este, fíjese, Hot Rod. Hot Rod. Me dice que le va a meter un... LS. Un LS, obviamente. 37 Chevrolet. Oye, ¿y no te sientes? Este es 37. 37 Chevy. Y por eso mismo, todo el mundo dice, sí, le va a cambiar el corazón, pero no puedes ponerle un corazón de otra marca, Chevrolet con Chevrolet, porque si no te castiga Dios. En los carros. En los carros. Es la verdad. En la chica tengo el Chevy, déjate. Déjate. Déjate para acá. Déjate. Coche que hizo historia emblemática, futurista, los motorcitos de jet y las colas que son las emblemáticas. De hecho hay bancas, hay sofás con eco de motivos. La cola de Bel Air. Pero este coche fue el primer bloque pequeño que hizo famoso a Chevrolet. Este motor era impecable. Tanto que inyectados se lo metían algunos Corvettes y mira, no dan lata. Sí, fue uno de los primeros V8 que tenían deportivo, lujo, todo tenía. Exactamente. Digamos que son los años de gloria del Bel Air del 55 al 57. Sí. Antes y después, no. No. Hola, mostrillos, pues ya llegó la hora que esperaban todos. Creo que se quedaron apendejados con el trabajo de Efi. Cada vez que vengo, pues, híjole, tiene coches nuevos y me sorprendo más. Pero esta es la troca que puede ser para ustedes. Y creo que es la primer troca china que has modificado, güey. Sí. ¿Qué se sintió? Es un modelo muy padre y se presta mucho para hacerle más modificaciones. Y, o sea, y aparte es una troca que muchos dicen, ay, China no va a durar. Yo la veo bastante bien, la neta. No, y la verdad es que se presta mucho y son muy funcionales. Pues, acá está Pefi, ¿no? Que es el que hizo la chamba. Vénganse. Vénganse. Luchámonos. Dale. Bueno, pues, mi equipo es el... ¡Son las edecanes, son las edecanes! Que tenemos aquí. Así, foto con la edecana, mira, foto con la edecana. No, no, dale. ¡Vámonos! No manches, son... No, en la llanta. No manches. Ahora sí no rifo nada. Ya no hay cromo, ¿eh? El cromo era para los cabezas. Ahora vamos a empezar. Obviamente, este Fer de hangar nos había dejado un tumbaburros. Y la parrilla, como dice Effi, era cromada. Era cromada. Acuérdense que aquí en mi canal el cromo se va a la chingada. Effi lo tenía muy bien claro. ¿Cómo lo hiciste para tapar eso? Porque esto también era cromado, ¿no? Sí, sí, sí. Me había cromado todo y ya le hicimos un catalizador para que todo quedara en mate. Todo el cromo se fue. Como debe ser. El cromo es para anciano gringo. La levantamos. Está alzada la Jackie Chan. Vean, bastante, ¿eh? Le pusieron llantas de verdad. Sí, unas 33. Y unos rines que nos dio este MS, American Racing, aquí en Guadalajara. Exacto. Un saludo a mi amigo Joshua, que siempre está con nosotros. Es parte del equipo, es parte del team de Franquimonstruo de Effi. Cada vez que le pides consejo, que dices algo de los rines, te dice, vamos a ver, vamos a ver. Pero siempre tiene la solución. Exacto. Joshua, un saludo a ti. Nos patrocinó los rines. Está poca madre. Los patrocinos de MS, American Racing, Joshua. Y las llantas también las pusimos acá. No vayas a orinar los rines. Esto le da otra actitud. Sí, claro. Cabrona. Claro. Vamos a poner el antes y el después, cómo llegó. Exactamente, exactamente. Pero esto le da una actitud matona 100%. Todo lo que son los emblemas también son... Eran cromados, eran cromados. Se pintaron de negro mate, con rojo, todo. La firma, firma la casa, como la Lupe. Acá lo que dio este fer, los escapes también ahí los... Se la bañó el pinche, esperan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te han dicho la gente? ¿La han visto o no? No, no, no. Es la primera que hacemos la toma ahorita. No la hemos sacado. Ajá. Sigue teniendo sus 200 kilómetros. Está nueva la cabeza. Está nueva. Está nueva nueva. No digan, ¡ay, quiero 0 kilómetros! ¿Y cómo la trae aquí? ¿En grúa? No. No, pero en la altura ya se ve más robusta. La parte de adentro también ya está firmada. Mira, Bullitt, súbete, Bullitt. A ver. La tiene que inspeccionar. Claro, ya conoces su Jackie Chance. Sí, ya quedó muy... Ve el motor como quedó. Ve nomás, ve nomás, cabrón. Rayado y que se la gane. Neta, y todavía falta auto-toque. La vas a llevar porque tienes que tener la estafeta. A Milton, de String Toys. Luego la llevamos con mi compadre de Jorge de este auto. Ok. Que personalice el interior. Sí, sí, sí. Y ya la entregamos. Ya. Pues ahorita como la estoy viendo, parece Mini Raptor, cabrón. Mini Raptor, mira su luz de acá abajo. Ah, una barra de letra. Una barra de letra. Se está olvidando. Son colores también y es strobo. Güey, muy bien. La altura se ve muy robusta. Las llantas las sacaba, le metí unos espaciadores para que salgan un poco más las llantas. Entonces le hicimos varias modificaciones. No, quedó por cama. Dos y tres. ¿Qué pasó con las llantas y los rindes que tenían? Pues aquí los tenemos, hay que regalarnos, ¿no? Como habíamos acordado. Exactamente. Ya están aquí los. Vamos a ser ya abusados porque cuando salga este video, a los tres, cuatro días, voy a decir cómo se pueden ganar las llantas originales y los rindes originales de la Jackie Chan. Aquí no se desperdicia nada. No, todo, todo. Todo sirve. Todo sirve. A ver, Jack, ahí les doy una idea. ¿Por qué no agarramos unas cinco de estas y hacemos la edición EFI Mostro? EFI Mostro. Les hacemos unas trocas chingonas y las venden en edición limitada. Ahí se los dejo de tarea. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? No nos queda más para que EFI le pase la estafeta a Milton. Y comenten, suscríbanse, sigan a EFI, aquí está su canal. Si quieren tener una troca o saber de las trocas o los camiones o King Kong o el trabajo muy chingón de este señor, aquí. Y nos vemos en el taller de Milton. Saludos. Y también lo que no han visto, que no está incluido. A ver. Es un perro. Este se ve en mi aparte, trago un chino. Ya vas a ir diez, güey. Sí, ya. Ya vas a ir diez, güey. Ya vas a ir diez, güey, ya vas a ir diez, güey, ya vas a ir diez.